Y es más o menos como un mundial de fútbol. Bah, yo qué sé, para nosotros es como un mundial de fútbol. Lo mejor para otros es un embole. Estuvimos un mes concentrados en ciudad universitaria y después viajamos a competir. Eran como 100 países los que competían. Tenés que resolver problemas de combinatoria, de geometría, de álgebra. El primer día pensábamos que íbamos bien, pero medio que no te querés ilusionar porque son como 600 píes de todo el mundo. Pero al final, cuando ves el cartel de Argentina campeón, medio que se te aflojan un poco las piernas. Frente para la victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente.